Amala ya un trotecito, amala ya un trotecito, que no terminará nunca. Amala ya un trotecito, amala ya un trotecito, que no terminará nunca. Amala ya quien hallara, amala ya quien hallara, amala ya quien hallara aquello que nadie busca. Alba de rubiosas somos, mujer bonita, floreció tu caña al tinto, y me le prendió el retinto. Cariño lindo, espigas sobre los lomos, conocer que a fechas de plomos, bajo el latigo de un grito. Si tu casco lleva escrito ritmo de bravas chipolas, por esas picas tan solas, amala ya un trotecito. Yo ya no sé si rasguea, yo ya no sé si rasguea, vivos nativos, olores, o si son males de amores. Los que me labran la idea, ay cariño lindo, los que me labran la idea. Cuando en la mata florea, hasta la palmera trunca, cuando el estero se enjunca, este mal que no se agarra. Quien lo creyera, guitarra, que no terminará nunca. Todo mi sueño sin cuna, mujer bonita. Se volvió copla al dejarte, y me prendió sobre el arte, cariño lindo, jazmines de adiós con luna. Vi que mimba la fortuna, por la tierra muda y clara, hoy pura sed, a la cara soles de duros reflejos. Agua de tus ojos lejos, amala ya quien hallará. Tú la del barrio señero, tú la del barrio señero, que me miras cuando salgo, como si valiera de algo. Tener fama de coplero, mujer bonita, tener fama de coplero. Deja que el sol bañadero, sobre los cardos reluzca, y que la estrella traduzca la onda fe del caminante. Que encontró en la arena errante, aquello que nadie busca. Deja que el sol bañadero, sobre los cardos reluzca, y que la estrella traduzca la onda fe del caminante. Que encontró en la arena errante, aquello que nadie busca.